Aprender español en la cocina. Capítulo 1. La tortilla española. En primer lugar vamos a cortar las patatas, que tienen que ser pequeños. Y después vamos a cortar la cebolla. Cortar. Y aquí tenemos cinco huevos y batimos los huevos. Batir. Echamos aceite. Echar. Y vamos a freír las patatas y la cebolla. Freír. Ahora mezclamos el huevo con las patatas fritas. Mezclar. Sazonamos con la sal. Sazonar. Y vamos a refreír el conjunto. Refreír. Después de diez minutos, cuando la patata ya está más o menos bien hecha, vamos a atar la huerta. Y a servir.